¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu Samsung Galaxy S22 Plus. Para eso hay que pulsar al mismo tiempo en el botón de inicio, el botón de bajar el volumen, otra vez. Y aquí tenemos abajo la captura cuando pulsamos en este botón. Aquí entramos en los ajustes de la captura, aquí podemos recortarla, podemos dibujar en ella, podemos borrar lo que hemos hecho. Y aquí cuando pulsamos podemos compartirla, cuando pulsamos aquí la guardamos. Y ahora cuando entramos en la galería aquí tenemos nuestra captura. Y es todo, muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!